Quedó mejor de lo que pensé, está casi que milimétrico, como siempre mi cafecito no puede faltar. Hola, el día de hoy vamos con algo diferente. Estoy en casa de mi madre, sí, todavía a veces estoy en casa de mi madre y tengo esta habitación que era mía y quiero colocar aquí también mi propio mini gimnasio en casa para cuando estoy acá. Esta es una habitación que es aproximadamente de tres metros por tres metros y medio de largo y el alto es variado. En una esquina es un poco más bajo como puedes ver acá y en la otra esquina se pone un poco más alto. Miren acá, no sé si se aprecia bien. Este es como el lado que me gusta porque es más alto y ahí quiero instalar parte de la barra. Aquí les muestro cómo está ahora. Obviamente no he puesto nada. Tengo aquí unos tatamis que son con los que voy a tratar de armar el suelo. Está una cortina que voy a tener que cambiar porque creo que no combina. Vamos a ver qué tal. Hay unas cosas acá que están ahí. Aquí se ve que es la habitación. Tiene un baño. Así que cuando entrene voy a poder tener acceso al baño. Así que esto espero que quede bien. Ahora lo ven así como está. No sé si tendré que repintarlo o no me gusta mucho el blanco porque no queda tan bien cuando uno entrena y hace las grabaciones. Pero ahí pueden ver eso. Un espacio acá que es como un pequeño closet. Aquí tengo unas colchonetas que había dejado, una maleta. eso voy a tener que sacarlo después para acomodar. A ver cómo queda. Y bueno, darle un uso quizás también para guardar cosas pero que sea más ordenado. Aquí hay un mueble que es como una pequeña lavaplatos o para hacer una mini cocina que teníamos pensado hacer acá. Pero quizás lo pueda colocar aquí mismo en esta parte del baño para maximizar el espacio para entrenar. Y aquí esto lo uso para otra cosa. La habitación tiene una ventanita acá y la ventana del baño pero quizás le ponga una cortina más oscura o algo que la pueda tapar porque no sé qué tanto. No me acuerdo cómo cambia la luz en el día y quizás no me sirva bien para cuando me grabe y eso pero que no la puedo clausurar porque necesito que tenga aire por si quiero abrir para respirar, para que entre aire y todo eso para que se ventile. Entonces tiene que ser alguna solución que permita abrirla y cerrarla. Quizás una cortina bonita o algo que se pueda poner y quitar. Vamos a ver qué hacemos. El suelo es de esta madera falsa. Por lo menos eso me gusta. Porque esto lo hicimos... Esta habitación no estaba y la creamos. Y a mí me gustaba este suelo y preferí colocar esto. Entonces por ese lado va bien. Mi planificación, espero resulte bien, es poner tatami en toda la habitación para que quede acolchada y pueda entrenar en calcetines si es que necesito o si necesito zapatos, pues usaré zapatos, dejaré uno de mis zapatos, de mis zapatillas solo para entrenar acá, como que no estén sucios de la calle. Y bueno, como ustedes saben que también tengo mi hija que se la pasa entrenando conmigo, es preferible que sea un tatami que es más suave a una colchoneta por cualquier caída y eso. Igual vamos a usar colchonetas cuando entrenamos, pero así ya nos eliminamos esa parte y queda todo uniforme de una vez. Mi idea es que sea de lo posible móvil para no taladrar nada en la pared. Si tú quieres colocar una barra en la pared también está bien, lo que tienes es que asegurarte que sea una pared de las que son, esta es un poco más dura, suena un poco hueca porque tiene una lámina de yeso acá, pero más allá viene una de cemento, entonces esta sí serviría. Por lo menos esta no sirve, mira cómo suena. Esta es como toda de yeso y aquella tampoco, entonces, y también es más chiquita. Entonces por eso voy a optar por armar una de mis barras que tenía en otro lugar y voy a tratar de colocarla aquí, una barra horizontal. También mi idea es poner unas barras paralelas, no sé si unidas a esta barra o móviles. Vamos a ver según lo que tenga. Obviamente tú tienes que comprar según tu presupuesto. Mi idea es que tengas una idea de cómo quedaría algo así. Y eso, vamos a ponernos a ordenar y ver qué puedo adelantar ahora. No voy a poder terminar todo hoy porque no tengo todas las cosas acá, pero espero por lo menos terminar el tatami y armar la barra para que vean más o menos. Bien. Lo primero es ver cuántos tatamis van a caber acá. Creo que van a ser como tres para allá y tres y medio para acá. Voy a tener que cortarlos un poco. Pero es parte de eso. Voy a tener que quitar. Es que esto ya está armado porque aquí tenía una... Mi mamá usaba esto para hacer su entrenamiento de yoga o pilates en línea aprovechando mis colchonetas y tatamis. Y igual también por eso quiero dejarlo acá para que ya pueda seguir usando eso. Entonces es otra de las... Por todos los... Por todos los lados es bueno tener estos tatamis en vez de la... En vez de la... El suelo. Estoy haciendo... Aprovechando de barrer, ya que voy a poner el tatami en la superficie. A mí me gusta el color azul. Tú si quieres puedes poner el lado rosado o el que tú quieras. También como las bases que tengo son azules. Creo que se va a ver mejor así. Los tatamis vienen así como un cuadrado. Los puedes poner todo como cuadrado. Pero yo prefiero... Como ya tenía algunos sin la... Sin esa parte. Que encajen acá. Y solo dejar el borde para ponerlo al ras con la... Con la... Pared. Bueno, voy a seguir con esto acá. Aquí les muestro cómo hago con uno y ustedes... Así hacen con todos los demás. No voy a... Aburrirlos colocando todo... Todo esto. A ver. Creo que sí. Vamos a ver. Creo que aquí voy a tener que cortarlo. Así que ya. Y lo vamos a poner acá. Tengo uno de esos cables de televisión. Que no quiero... Sacar. Después voy a tener que... Terminar de pegarlos acá de la pared. Voy a tomar un poco más por eso, pero... Pero bueno. Lo bueno de esto es que... Va alcanzando como un... Lompecabezas. Y... Con la tijera... Cortas... Lo que... El exceso. Voy a tener que buscarme una tijera más grande, pero... Le quité la tijera a mi hija. Saqué la... Los tatamis de acá para poder trabajar mejor. Tengo que iniciar esta parte también. Y... Puedo colocar estos aquí más fácil. Y... Bien. Aquí estoy poniendo el segundo tatami. La segunda ronda de cuadrados. Y... Me acabo de dar cuenta... Que... Creo que este no cabe acá. Que... La habitación no es de... La habitación... No es de 3 metros. Es de 2 y medio. O algo así. Porque... Aquí hay dos. Y miren el espacio que queda. Aquí... Es como... La mitad de un tatami. Entonces voy a tener que recortarlo. Para ponerlo de ese tamaño. Y... De largo. Todavía no lo he hecho. Pero... Aquí sí creo que cabe otro. Allá. Entonces van a ser... Creo que es de 2 y medio. 2 y medio. De largo. Por... 3 metros. Y un poco más. Esa es como la altura. La... El largo que tiene la habitación. Para que tengas una idea. Lo... Lo difícil también de tener un espacio pequeño. Es que tienes que ir moviéndote. Cuadro por cuadro. E ir moviendo... E ir moviendo... Todas las cosas... De... Del lugar. Si tú tienes... En tu... En tu casa... Dónde ponerlos. Mientras las cosas. Quizás en el patio. Quizás te... Sirva mejor estar haciendo eso. Como sacar... Dejar la habitación vacía. Y vas poniendo las cosas... Eh... Poco a poco. Esa... Creo que es la mejor opción. O si tienes una habitación grande... Hacerlo así. Aquí... Voy a colocar la última... Fila de... De tatamis. Para que llegue... Como está... Oh... Esto es más arriba. Este no es este. Tiene que ser así. Ahí ven que caben todos. Queda como... Unos 10 centímetros... A esta pared. Tengo que pensar... Si dejo ese espacio... Libre... O si... O si le coloco algo. Así va quedando. Ahí va... Uno... Dos... Tres... Cada uno mide un metro por un metro. Voy a tener que mover esto. Que lo voy a pasar hacia el baño. Para... Dejar el espacio libre. Creo que esto... Entra justo. Aquí cupo. En el baño. Así que... Queda el espacio... Acá. Que... También tengo que barrer. Así que... Así que... Vamos a... Hacerlo. Así está quedando. Serían... Tres tatamis... Hacia allá. Y dos tatamis hacia acá. Voy a tener que... Cortar estos después... Para que quepan aquí. Y de este lado... Y de este lado... Está quedando... Solo... Un pequeño pedazo. Aquí pongo mi mano... Para que vean cuánto es. No es mucho. Tengo que ver... Si hago otra cosa... O si corto más... Unos pedazos de tatamis... Para que quede así... Todo... Bien. Y ahí... En ese pedazo. Aún no termino... De... Colocar todo... El tatami... Pero como lo más probable... Es que no me dé... Chance de terminar eso... No quiero... Quedarme hoy... Sin... Probar cómo va a quedar la barra... Y mostrarles a ustedes un poco... Así que... La voy a... Ir... Armando... De una vez... Así la presento... En el... Aquí... A ver cómo queda... Y... Ustedes me dicen qué opinan... Luego... Eh... Otro día... No sé si... Haga una... Mejor hago una parte 2... O... Bravo todo en un video... No sé qué será mejor... Voy a pensarlo... Les... Voy mostrando... Eh... Cómo va quedando... Esto va al revés... Yo la voy a querer separada... Como... Como por acá... No puede estar tan separada... Ni... Porque si no... No voy a poder... Grabar nada... Y tampoco... Tan junta... Para poder hacer un muscle-ups... Por lo menos... La idea es que quede... Así parado... Ya están las dos columnas... Ahora solo tengo que... Colocar la... La barra... Unirla... Estas... Columnas... Creo que tienen una altura de 2 metros... 2 metros 10... O 2 metros 20... Voy a medirlo... Igual la base... Y la barra... Si es de... 1 metro 80... Casi 2 metros... Aquí pueden ver... Más o menos... El... Largo o alto... De la barra... Comparado con... Mi tamaño... ¿Cómo fue que? Ahora sí... Aquí... La altura... Quedan... Va a quedar... 1... 2... 3... 4... 5... 1... 2... 3... 4... 5... Esta va a ser la altura... Aquí primero... Trato de sujetarlo... Para... Que quede... Fijo... Y no me caiga encima la barra... Pero... Ahora lo vamos a echar un poco para acá... Porque... Ve que queda justo ahí arriba... Pin... Lo movamos un poquito para acá... Y así va a quedar... Mejor... Listo... Así... Obviamente está flojo... Porque... No ha apretado todo... Pero... Así debería quedar... Esto en la parte de abajo... También lleva... Una... Un perfil o columna... Que lo sujeta... Para que... No se mueva tanto... Tengo que terminar de apretar todo... Pero... Este es solamente para que vean que sí... Si va a poder colgarme... Mi idea... Es tratar de hacer un muscle up... En este lado... Aquí arriba... Tratar de hacer un muscle up... Estoy viendo si... Puedo hacerlo... Con esta altura... Aquí quizás para ser dominada... Voy a tener que doblar un poco los pies... Pero... Si puedo hacer un muscle up... Ideal... Lo voy a usar... Si no... La subo un poco más... Y ya... Pero sí me va a poder servir... Para practicar algunas... Explosivas... Vamos a... Traer lo que resta... Y ya lo van a ver ahora que esté listo... Bueno... Entonces... Haciendo... Un resumen... Aquí... Hicimos... Pusimos los dos tatamis... Hacia allá... Tres para acá... Ahora les muestro un poco como quedó todo... No... No terminé la parte... De abajo... Porque eso me va a tomar más tiempo midiendo y cortando... Y hoy solo quería adelantar lo más que pudiera... Ya puse la barra... Como la ven acá... La barra... Actualmente está a una altura... Donde me cuelvo... Y tengo que doblar un poquito las piernas... Entonces como les comenté... Vamos a ver si me sirve para el muscle up ahí... Esa va a ser la prueba final... Tengo los tatamis... Que me sobraron... Ahí para hacer lo otro después... Para acomodar aquí el final... Y pienso poner las paralelas acá... Eso... Después en otro video... Todo lo que acomode... Más... Cómo queda de color... Si es que lo cambio y todo eso... Lo terminamos... Aquí está esto... Hacia allá... Ahí está el baño... Bueno... Voy a aprovechar de cerrarlo... Y así está... Así se va a ver aproximadamente... Se ve un poco grande... Porque está el lente angular... Obviamente... Así que... Vamos a hacer... La prueba final... Voy a poner esto acá... Que sería... Intentar un muscle up... A ver cómo queda... Ahí... Vamos a ver si se puede... Creo que lo voy a poder hacer... Incluso hasta de este lado... Vamos a ver... Mi idea era hacerlo de allá para acá... Por eso la separación... Pero... Vamos a ver si sirve... Si sirve... Bien... Espero no golpearme tanto allá arriba... Le puse unos discos... Mientras tanto... Se mueve un poco para los lados... Pero eso tengo que... Después... Anclarlo un poquito... O ponerle unos pesos... Algo... Eso lo soluciono después... Lo ponemos en el otro vídeo... Así que... Vamos a probar... A ver... Ya... Vamos... Mira... Quedó justo... Rosando... Así que si llego así... Ya sé que hago el muscle up... Mira... Mis brazos están estirados... Vamos a bajar de nuevo y subir... A ver cómo sale... Bien... Puedo practicar muscle ups... En la habitación... Justo... En este ángulo... Creo que voy a tener que hacer una... Una línea ahí para acordarme... Pero bueno... Es en el punto más alto de la... De la habitación... Así que... Bien... Y aquí... Como ven... Caben dos personas... Cabe una acá... Y... Cabe aquí... Mi idea es también por si... Estoy por acá... Y tengo que dar unas clases... De calistenia... La pudiera hacer aquí también... En su mayoría para entrenar yo... Con algún amigo... También mi hija que pueda jugar acá... Así que... Tengo que terminar de acomodar... Todo eso... Aquí pudiera poner... Las anillas... Vamos a ver qué se me ocurre... Y eso se los muestro a ustedes... En... En otro video... Así que... Ya vieron... Vamos a probar... Otra muscle up con otro ángulo... Vamos a probar de este lado... A ver... Así que... Vamos... Bien... Una... Dos... Bien... Así que... Quedó mejor de lo que pensé... Está... Casi que milimétrico... Y... Bueno... Así que... Lo voy a dejar hasta ahí... El día de hoy... Ahí me comentas... ¿Qué opinas? Te dejo las medidas... En la descripción... Para que tengas una idea... Y... Nos vemos... En otro video... En mis videos de entrenamiento... De avanzados... Principiantes... Recuerda... Suscribirte al canal... Compartir... Darle like... Compártelo a quien... Tú creas... Le puede servir... Para que tenga ideas... De cómo hacerse un gimnasio... Para que se motive... Para que vea que... En espacios pequeños... Puede... Implementar... Mucho de estas ideas... Que estoy dando... La idea siempre... Es que se motiven... A hacer... Calistenia... O cualquier disciplina similar... Que estén... Que tengan en mente... Y que si se puede... Si hace mucho frío afuera... Y quieren hacerlo cómodo... En su casa... Pueden hacerlo... Si pueden variar... Entre salir... Ir al gimnasio... Hacerlo en un parque afuera... O acá... Ustedes van probando... Así que sigan motivados... Y nos vemos en otra... Mueven los límites... Chao... Mueven los límites...